bueno vean con quién me encuentro no van a saber quién soy por la máscara todos los fanáticos de mi buen amigo cristian de la campa cómo estás bien bien contento de estar trabajando en plena pandemia hoy eso se agradecen así claro se agradece mucho que andas haciendo por acá maldades de todo un poco buenas yo creo que este es un personaje ambiguo soy bueno y soy malo terrenal si terrenal muy real aparte no muy real pues soy uno de los mejores amigos de david de david cepeda que es álvaro y trabajo en el despacho con él y altair y bueno lo aconsejo en su relación y para mí me meto en algunos problemas y a ti quien te aconseja a mí nadie nadie o sea tú la experiencia de vida te ha dado pie a que aconsejes a los demás me ha hecho ser buena oreja quiero pensar eso sí y que funcionan exactamente hoy y cuál ha sido el reto actualmente hablando aguantar a david cepeda no 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 es cierto es tipazo de tipo así es tipazazo me cae muy bien la verdad es que todos los del elenco se nos llevamos muy bien no hay muy buena química pero reto actual fíjate que justo se me vienen algunas escenas con un tema muy fuerte que no puedo revelar qué es pero me pegas cercano entonces lidiar con eso dentro de la ficción en algo con lo que batallas en la vida real pues es fuerte no porque te toca fibra ya como persona no nada más como autor entonces yo creo que ese va a ser el reto todavía no lo grabó sino que es un reto preparando estoy preparando claro claro pues va a estar muy interesante ya verte próximamente en octubre en octubre ya para que no se lo pierdan tenerte en las novelas otra vez y contento de estar de regreso pues muchas felicidades y sabes que eres un orgullo sea con un mundo en contra cuatro mujeres descubrirán que juntas podrán vencer el desamor no está sola muy pronto